Fueron de los argumentos que tuvo la Corte Suprema de Justicia para dejar en firme la ilegalidad del paro de pilotos de Avianca que duró 51 días, la falta de quórum y que era un servicio esencial de transporte, por lo que ante la declaratoria de la ilegalidad del paro, se solicitó al Congreso reglamentar las huelgas sobre transporte en el país. Donde se establece como servicio esencial aquel cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas. Al calificarse el transporte aéreo de personas como esencial no podría haber huelgas, tendría que irse a un tribunal de arbitramiento en caso de que la negociación directa no produjera resultados. Finalmente indicó que frente al costo elevado de etiquetes, ya sería decisión del gobierno entrar a regular este tema.